Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, estamos de regreso en otro video A partir de mañana, por cierto, vamos a continuar con nuestra serie de Dango Zombies Ahora que ya hemos tocado prácticamente todo lo principal Aunque faltan muchas cosas todavía por descubrir De la temporada actual 16 Sé como sea, vámonos por el juego Muchas gracias por venirse al canal, gracias por compartir mis videos Un apoyo increíble últimamente He venido a todos los nuevos suscriptores Y sé que este video va a ser tarde, pero hace unos 20 minutos O hace, mentira, 15 minutos Hubo el inicio de servidores y arrancó la segunda semana Ustedes ya saben, siempre hago lo mismo en la temporada Cuando tenemos nuevo contenido los domingos en la noche Que es cuando salen las cositas nuevas Y tenemos el segundo NPC Ya pueden encontrar dentro de mi canal Lo que venía haciendo toda la historia Monté un video sobre el almacén Que es de las cosas más espectaculares que hemos tenido hasta ahora Dentro de la temporada Y ahora tenemos a Otis Que por supuesto nos dice El anciano de la comunidad Que guía a las nuevas generaciones Una de las pocas personas Que asistieron al colapso del mundo civilizado Y vivieron para contarlo Y nos están dando el frigorífico Que en este caso va a ser como el almacén O como el bar Pero destinado a la comida Vamos a hacer para Ya vamos a ver que tan bueno pueda ser Para meter o acumular mucha comida Y liberar entonces espacio de los cofres Y dejarlo para otras cosas Aparte de todas las recompensas que están viendo allí Recuerden que la tercera Filtro Hasta la transmisión La tercera de cada una de las partes Vendría siendo desde un punto de vista Únicamente pago para los que tengan el pase premium También tiene como ven allí La oferta Que yo no suelo comprar esto Pero si la quieren comprar Para adelantar niveles Que yo voy por el nivel 30 No he hecho nada hoy Voy a agarrar todas las misiones Y empezar a viciar ahorita A ver Déjame en paz Me las arreglo perfectamente por mi cuenta De acuerdo Los aves no tienen vergüenza Ni respeto por sus mayores Aquí está entonces Otis Vamos Te voy a enseñar algo A ver Vamos a interactuar aquí con esta cosa Que veíamos en mi mapa Diga lo que diga mi familia Los infectados son un castigo por nuestros pecados Pero yo pagué por los míos hace mucho tiempo Y aún así la cantidad de esas bestias no se reduce Por eso voy a encargarme de su exterminio personalmente Un momento Deja que me ponga cómodo Ok Si esa máquina se verá para algo A ver No puedo hablar con este Ah participa en la prueba de fortaleza Ok Tenemos una segunda prueba Listo Ok Fui a hacer la otra prueba Entonces La de Marcos Va a ser O sea la prueba que está En la especie de iglesia Va a ser para Marcos Y ahora acá Acabo de recoger Los tres primeros Otis va a tener Una prueba distinta Así que probablemente tengamos una prueba diferente Con cada NPC Lo cual está interesante Aquí está Prueba de fortaleza Aquí la primera La prueba de voluntad Si no me equivoco Esta es prueba de fortaleza Mata a los zombies Por cualquier medio necesario Y si mueres La prueba terminará Esto está interesante Y está muy bueno Primero que nada Porque entonces vamos a tener Tres pruebas distintas Si estos dos tienen pruebas Evidentemente el último También va a tener El último en especial Tiene una prueba nueva Segundo porque vamos a tener Tres pruebas distintas Que la vamos a poder hacer Cada 24 horas Entonces hay Más interacción Vamos a tener El doble Y en la última semana El triple de recompensa Ya vimos que podemos conseguir Con mucha suerte Tarjetas moradas de comisaría Para conseguir planos morados Que es una de las cosas Más difíciles Y raras dentro del juego En la prueba anterior De voluntad De Marcus Así que probablemente Estas también tengan Vamos a maximizar La oportunidad De tener un montonazo De recompensas a nivel general Y de resto La mecánica es igual Reputación Para el modo NPC Entonces con esta prueba Y reputación para Marcus Por allá Y la otra La próxima domingo Lo veremos Y aparte Vamos a poder entonces También tener una nueva Y la última semana Una tercera forma De subir el pase de temporada Para que sea Más rápido todavía Vamos entonces a arrancar La interacción Imagino que debe ser muy básica Eh Salen los zombies por allá Esa explosión Con una granada Parece que sí No sé quién las lanzará Si les estará el viejo Que las está lanzando desde afuera No me quiero quedar adentro Para verlo Primera diferencia Que noto Es que La prueba de voluntad La primera etapa Son solamente 6 zombies Aquí son 12 Entonces ya por ahí Podemos darnos cuenta De que la prueba Es más complicada La otra prueba Yo ya me la paso Con armas cuerpo a cuerpo Pero como esta es la primera vez Entonces lo hacemos bien Modovesia Con armas de fuego Ahí estamos Recuerden siempre Leer aquí arriba Porque los ataques De los enemigos Restauran entre 10 Y 25 De sus puntos de salud Entonces Cada vez que los enemigos Ataquen Más restaurar Siempre lean acá Para que sepan exactamente El buff Que le va a estar dando El juego A los zombies A la hora de enfrentarnos La recompensa por ahora Bueno Vidrio en la segunda No está mal El precio es el mismo Por lo que veo De la primera 100 200, 300 Por lo que veo También cada una Nos va a dar solamente 5 Para el pase temporal En total 15 Y la podemos repetir Cuantas veces Bueno Visiemos Para tener las ofrendas Y la reputación 100, 150 Y 200 Ya me voy a dar una pistolita Porque bueno Es la primera vez Y no sé que me voy a encontrar Ya son 15 zombies Entonces El número de zombies Es superior Ahí se vuelve a curar también Es un fastidio Que se cubre por supuesto Uy 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 Cuidado Uy 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 No sé si al final Me agarró la explosión Creo que no Es muy fastidioso El hecho de que se Que se cure Ok Un renqueante Como el laboratorio Voy a pasar la pistola Porque voy demasiado lento Oye Cuidado Me han rompido La roba por allí Bueno un poquito Un poquito más caótico No Ok Esto no se puede hacer así A lo A lo bueno Me vengo con lo que tengo Y ya está Bueno bueno Una grata sorpresa En el sentido De que Siempre es bueno Tener cositas Un poquito más difíciles Dentro del juego Aunque habrá que ver Morí por confiado ¿No? Andaba con ropita De bajo nivel Con poquita durabilidad Que tenía De estar jugando Eh Allí en la noche Es decir Morí por confiado ¿No? Verá que tenía ropita Muy muy normalita Pero Esta vez No es ya Bueno ya Ahora Como que la cosa está Viene con 3K47 Incluso tuve la suerte De que antes de venir Tenía El saqueador En mi casa Y Boom Tenemos 10% más de daño De arma de fuego Acabo de colocar El robar me va a salir Por si acaso Me quedo metido En los círculos de explosión Eh Me traje botiquines Me traje aurora Voy con todo Voy con todo Porque no me esperaba Encontrarme un Berserker El Berserker Recuerden que Tiene un daño Bastante Bastante contundente Vamos Bueno Vamos de nuevo Ok Eh Seguimos en la En la 2 No Perdí O sea Al morir Disculpe Al morir Pierdo todo Entonces ahí perdí Eh Obtengo la La recompensa De la primera etapa Que fue la que Logré pasar Pero de la 2 y la 3 Perdí las muestras Y todo Vamos a hacerlo de nuevo Yo creo que la primera parte Lo podemos hacer Con pistolita Ok Aquí si no hay mucho Problemita Aurora me Me va a socorrer un poquito Muy pendiente Con la habilidad de rodar Para las explosiones En caso de que quedamos De que nos quedemos allí Metidos Eh Sin querer Ahí está Ok El chillador Es el más fuerte O en Bueno En defensa A ver Aquí viene otro Y listo Perfecto Vamos Oh Wow 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 Tres Tres Tarjetas De azules De capitán No una Tres Wow Que buen Loot Bueno Vale O sea Bueno No siempre va a dar esto ¿No? La vez pasada No me lo dio Pero Wow Bueno Ya por lo menos Está como confirmando Otra vez Que nos van a estar dando Tarjetas moradas Con suerte Porque si miraron las azules Va a ser como en el pasado Que también me van a dar moradas a veces Pero Tres azules Es Mucho Yo me esperaba una Pero Tres Es Totalmente Rentable Ahora Voy con AK-97 Voy con una de mis mejores Armas Recuerden que la tengo Con las mejores modificaciones De juego De paso tengo El buff De 10% Del año Que me dio el sanador O sea Estoy reventando Durísimo Vamos a tener que hacer una guía De cómo pasar esto Económico Aplastador de pantano Estoy pendiente Es del berserker Que fue el que me mató En la pasada Me echó un golpazo Y estaba súper confiado Zombie de pantano Chillador Aquí en el berserker Ese pegadorísimo Voy a colocarme Otra aquí Vamos a ver que tan complicado Sea 18 zombies Por ahora Los mismos de siempre Muy pendiente De las explosiones Listo Aquí viene Zombie de pantano Plastador de pantano Propagador Por ahora Normales Zombie de pantano Aún estoy procesando El hecho de que Tres tarjetas azules Otro berserker Propagador Epa Dos berserker Cuidado Esos men Pegan muy fuerte No se dejen golpear Un rankeante Ok Está viendo por el de abajo Ok Dejame ir para la parte de arriba Creo que nada más quedan dos rankeantes Y ya estamos Bueno Me gasté Dos AK-47 Y un poquito de la tercera Y Media pistola Pero O sea Por favor Las tarjetas Las Exactas tarjetas Vale Aparte que A ver Una tubería de metal Como algo extra Y cinco peces de fárica Para los planos Y todo eso Demasiado Pero Demasiado Rentable Ahora Vámonos para acá Ok A ver que tanto subí Bien Bien En la mitad Vamos a dejar Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo hasta acá Porque No creo que sea tampoco un video demasiado largo Para que me morí Y todo esto Y ya de por si va a ser un tantito Largo Eh Vean que ahora Vean que ahora Hay para dar Los maletines Recuerden que Yo me gasté dinero Para grabar contenido rápido Ok Pero de todas maneras Subí la reputación No es tampoco demasiado caótico A ver Es jugar y ya Eh Pero de igual manera Estos objetos Probablemente lo vayamos a estar obteniendo En el laberinto O Haciendo cositas normales Esto es una locura O sea Esto y esto Por dos acá Que si que las tengo full modificadas Pero a ver Puede ser que ustedes no se gasten dos acá Sino que se gasten Eh Puede ser Algún otro tipo de arma que tengan Pero la rentabilidad Es Es obvia Está brutal Aparte que También recuerden de que Esa es parte de la recompensa Pero la otra parte es simplemente Acá ¿No? Todo esto que nos va a estar dando acá Que yo quiero es el frigorífico Mañana lo que voy a estar haciendo Es subir esto Porque ahorita voy a hacer el laboratorio Eh Perdón El laberinto Disculpen Eh Voy a hacer las misiones Eh Las entregas Porque hoy no he hecho nada Hoy Descansé todo el día Voy a vivir ceres en la noche Y Entonces mañana Con los maletines que tengo y todo Voy a ver si puedo subir A honrado Y mañana Porque aquí vamos a tener Parte nueva de misión Y aquí vamos a tener Parte nueva de misión ¿Ok? Y ya para el martes Entonces lo completo venerado Y probamos el frigorífico Mañana entonces en el video Intentaré otra vez la prueba Para ver si nos da algo diferente Pero yo creo que lleguemos A nivel general Lo más básico De igual forma Intentaré también Hacer un videito Y ya Estuvo brutal Me encantó No olviden Si les gustó No olviden Poner el botón de like Y nos vemos en el siguiente video Familia Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!